Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supe dar Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría Ay, 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 ay No hay nada que hagas entre nosotros dos, ya todo terminó Amor te digo adiós, camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz, que seas feliz ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay